Estamos en Birdies y es que tiene como especialidades los donuts con muy muy buena pinta y pollo frito, tanto suelto como en tipo sándwich. Pollo frito estilo Nashville, por supuesto. Tienen breakfast burritos, que aquí es muy típico para desayunar. Y hemos venido por una cosa en concreto. Tú puedes hacer cualquiera de sus sándwiches y ponerle dos donuts, de los que tienen ellos aquí mismo. Esto en persona, gente, alucináis, ¿eh? Impacta, impacta. Lleva queso, lleva pollo frito, una mayo chipotle, una tortilla y bacon. Y el donut súper glaseado de maple con bacon por arriba. No has pillado el donut ni de arriba ni de abajo. Pero tú has visto este tamaño, ¿tú crees que yo llevo hasta arriba? Es un buen picho, ¿eh? Y tiene toque picante, me encanta. La mayo. Me sabe a gofres con pollo, porque llevar el glaseado de maple con el pollo frito, hostia, queda muy bien. Y la tortilla también está muy bien, ¿eh? Es pollo frito buttermilk y que luego además con la fritura y todo es que queda muy crujiente por fuera, muy muy jugoso por dentro, con mucho sabor, o sea, está de locos.